Les cuento de que aproximadamente a los dos días de ya entrar en cuarentena yo ya venía trabajando y estudiando sobre el tema del COVID-19 porque me parecía que era un tema muy importante porque iba a dejar de acuerdo a las medidas que se tomaran, algunas secuelas psicológicas que iban a ser muy importantes. De por sí, la estructuración de la metodología de la cuarentena como una forma de impedir el aislamiento, como una forma de impedir el contagio, esto iba a traer algunas consecuencias a nivel emocional, afectivo y de sentimientos porque tengamos en cuenta que la cuarentena es un factor absolutamente antinatural para los seres humanos. Partiendo de la base que los seres humanos somos seres absolutamente sociales desde los primeros homíninos hasta nosotros que somos todos sapiens indudablemente la aparición del fuego en alguna de las escalas de la evolución del hombre han creado y han generado no solo el poder calentarse, el poder cocer alimentos sino también el reunirse a través del calor del fuego y si ustedes ven algunos de los diseños que los sapiens hacían rodeados de fuego intentando desarrollar los primeros culturalismos y saltamos, hacemos un arco en el tiempo y nos vemos en una reunión, en un fogón, tomando mate, cantando con la guitarra o haciendo un pequeño asado, las diferencias son bastante escasas, prácticamente son exactamente iguales, la mirada a los ojos, la cercanía física, el abrazo, el tocarse, el poder expresarse. Todo esto desde hace 200.000 años aproximadamente lo venimos recreando, lo venimos desarrollando. De pronto nos bloquean totalmente la posibilidad con el aislamiento de desarrollarnos, de continuar desarrollándonos en este nivel. Por eso me parece que es muy interesante, hoy les quiero plantear sintéticamente en una hilación de unos powerpoint y con unos slides, les quiero contar que con el equipo de investigación conformado por una serie de amigas y amigos investigadores, desarrollamos unas cuantas investigaciones, que también se las voy a contar, en donde pusimos en juego lo que nosotros teníamos como hipótesis en desarrollo pragmático. Es decir, poder observar en un desarrollo de aplicación de ciertos instrumentos y de ciertas encuestas, los resultados que teníamos sobre lo que nos pasaba a los argentinos con respecto a la situación de la cuarentena y la pandemia propiamente dicho. Entonces, dicho esto, ahora comparto pantalla con ustedes y les muestro justamente el powerpoint y acá lo tenemos. Barbijos emocionales, crisis e impacto psicológico en época del COVID-19. Escuchen, les quiero comentar algo más. El título este es el título de un libro mío que salió hace una semana, que justamente las publicaciones que yo desarrollé en la revista, es una no revista, sino en el diario ABC de Paraguay, y en la mente es maravillosa, que es una web muy importante española. Gracias a un editor, fui archivando y reacondicionando estos artículos y anexándole otros más, y quedó prácticamente organizado en un libro que llegó el título de Barbijos emocionales. ¿Por qué Barbijos emocionales? Porque tenemos absolutamente las premisas muy claras de cómo debemos actuar con respecto a protegernos del contagio del COVID-19, pero hemos postergado, porque también a nivel gubernamental se ha postergado, el impacto emocional y psicológico que tenía, nos dieron pocas herramientas como para poder manejar, y fuimos los psicólogos, fundamentalmente los psicólogos de comienzo, quienes dimos una serie de consejos como para poder lograr establecer cierta amortiguación de las emociones tóxicas durante la cuarentena. Dicho esto, en principio quiero remarcar que todo esto se produce en un contexto social, político y económico, el contexto es una gran matriz que le da significado a las acciones, o sea que de la misma manera que no podemos extraer una letra en una palabra o una frase dentro de un discurso mayor, es imposible aislar una conducta del contexto. El contexto le da significado, le da sentido a las acciones. Entonces, muchos de los contextos, muchos contextos en los que habitamos, yo he hablado muchos años sobre vulnerabilidad, cómo la vulnerabilidad muestra a una persona o a un grupo de personas con una capacidad disminuida como para poder hacer frente, también tomar canales de prevención y resistir a los embates que puede otorgar un peligro absolutamente natural o también causado por actividad humana. Y la necesidad de poder recuperarse, quiere decir que esto que yo hablaba en un determinado momento, hoy lo podemos aplicar perfectamente a la pandemia del COVID-19. Entonces, la vulnerabilidad podría ser definida en términos sociales, porque ahora vamos a ver que la vulnerabilidad es netamente individual la atribución de significado. La vulnerabilidad es el grado en que las personas pueden ser susceptibles, es decir, sensibles a daños, sufrimientos, muertes, o cuestiones de desastre, tsunami, una pandemia, claramente barremotos, terremotos, o también producidas por el hombre, por cuestiones de política económica, social, técnica, ideológica, cultural, etc. Entonces, esto produce esa disminución de capacidad y de recursos y la necesidad de que el hombre pueda afrontar con sus propios recursos esta situación crítica. Pero, por supuesto, que el hecho no es el hecho. Es decir, yo siempre digo que cuando la gente dice que la vida está llena de oportunidades, la vida está llena de hechos. Nosotros somos los que construimos oportunidades de esos hechos. La cuestión de oportunidad o de entender la oportunidad es una construcción que se elabora a partir de un hecho determinado. Por eso, la vulnerabilidad es absolutamente subjetiva. Quiere decir que, sobre el impacto crítico de un hecho determinado que puede vulnerar a una sociedad completa, cada uno va a sentirse vulnerado de una forma muy particular. Algunos van a poder sobrevivir frente a la situación, otros ni se enteraron, y otros construyeron un estigma casi traumático o traumático a partir de ese evento. Entonces, señalo esto porque sobre un contexto, sobre un arco vulnerabilizador, cada uno hace su situación. Es decir, si la pandemia es absolutamente un factor de vulnerabilidad, cada uno ha tenido su propia pandemia de la pandemia. Entonces, indudablemente estas situaciones que tienen que ver con la crisis, o sea, que provoca una determinada situación, hacen que veamos que toda situación de vulnerabilidad genera un estado de desequilibrio. ¿Por qué? Porque altera absolutamente el medio en que vivimos. De hecho, nos damos cuenta que hemos entrado en un factor crítico cuando se enunció el aislamiento físico, y se incrementaron las tensiones, y claramente uno siente de que prácticamente el mundo se acaba, y es necesario reformular reglas, funciones. Pero no todo está perdido, porque en general las crisis que nos acompañan absolutamente toda la vida, hace de que a partir de esos factores de inestabilidad o de desestabilización, a partir del contexto, de esa desestabilización surge una posibilidad de cambio. De hecho, los chinos plantean la palabra crisis con dos hexagramas, uno que significa peligro y el otro significa oportunidad. Quiere decir que siempre, absolutamente siempre, en la situación crítica, nosotros sentimos que se nos acaba, en algunos casos, hasta la vida, y después los factores de recursos personales con que nosotros afrontamos la crisis, dan como resultado una gran evolución y hemos construido una gran oportunidad para generar una modificación en nuestra vida. Las crisis se pueden considerar problemas, y en general las crisis son problemáticas. Primero porque nos desestabilizan. Una muerte, un casamiento, un nacimiento, una mudanza, una gran fiesta, un viaje, una emigración, una crisis económica, la pandemia, hacen de que nuestro equilibrio se rompa y nos causan problemas. Por supuesto que nos causan problemas, y muchas veces esa situación crítica se puede traducir en un síntoma. Bueno, el síntoma es una conducta que puede interpretarse como una denuncia, una señal de alarma, que algo no está funcionando muy bien en el circuito. Es decir, es como un niño que hace un trastorno escolar, fruto de la gran tensión que hay en su casa, por las discusiones de sus padres. Entonces, cuando hace ese síntoma, como un chico esponja, logra, de esa manera, que los padres sean citados con un psicólogo, con un asistente social, con alguien, que le puedan decir, señores, ¿qué está pasando en este hogar? Entonces, hay que aprender a interpretar el síntoma, porque esta situación del contexto ha generado, en distintas familias, parejas e individuos, algunos síntomas que son importantes a tomar en cuenta y que es necesario concienciarlos y tomar cartas en el asunto como para poder modificarlos. Entonces, hay que darle sentido al síntoma y nos tenemos que preguntar, en esta situación, y más en esta situación, más autorreflexivamente, ¿qué nos está diciendo esta situación que estamos viviendo? Entonces, el impacto de la situación, que genera una crisis y un síntoma emergente, por supuesto que todo este cuadro empieza a activar nuestro eje hipotalámico, potencial y suprarrenal, que es un eje endócrino, que es el eje del estrés. Entonces, claramente, a veces se crean factores de freno orgánicos, psicosomáticos, ansiógenos, respiratorios, cardíacos, autoinmunitarios, en fin, cantidad de factores que muchas veces, cuando nosotros no podemos poner un freno a nuestro estrés y a decir basta a las situaciones que nos están aquejando, surgen las patologías como un medio de freno como para poder romper con esta situación acuciante. El estrés, para mí, es una palabra bastante vulgarizada, porque hoy, si nos sale una roncha por un mosquito, también decimos que estamos estresados. El estrés se ha vulgarizado. Entonces, les quiero aclarar que el estrés, para mí, es una de las patologías más importantes del siglo XX y del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el estrés es un gran motivador y que surgen situaciones como para reaccionar y para poder sobrevivir. De hecho, es un síndrome general de adaptación. Pero el problema es cuando se regulariza nuestro organismo. Entonces, el estrés anticipa, dilapida un sistema inmunitario y hace que tengamos una enfermedad determinada, nos acompaña durante la enfermedad y después terminamos con este cuadro más agravado porque los factores de estrés se exacerban. Entonces, hay cantidad de activaciones conductuales, pero también fisiológicas, neuronales, neuroendocrinas, metabólicas, que funcionan en todo este esquema, del estrés y que terminan dañándonos. ¿Por qué? Porque es como si nosotros anduviéramos en un auto permanentemente a 200 kilómetros por hora y corremos varios riesgos, entre ellos chocar, atropellar a una persona, pero además no va a haber motor que aguante. El motor es nuestro organismo y nuestro cerebro. Y bueno, si nosotros continuamos con un proceso de subirnos a una caguazaki a 200 kilómetros por hora, lo más seguro es que salgamos dañados. ¿Cómo se plantean frenos? ¿Cómo sería chocar en una esquina? ¿Cómo sería claramente ponerle un freno? Y bueno, cualquiera de las patologías, isquemias miocárdicas, o sea, infartos, enfermedades autoinmunes, desde el cáncer hasta un resfío, desde un ataque de pánico hasta una depresión, de una depresión a un trastorno dermatológico. Son factores que operan como un freno si nosotros no podemos o no logramos decir que no. Entonces, ¿qué pasa con la crisis? Entonces vamos a, después de esta pequeña introducción, ¿qué pasa con la crisis del COVID-19? Porque la crisis del COVID-19 claramente nos vulnerabiliza. Sobre el paquete de elementos y de emociones que han generado la cuestión del COVID-19, tenemos, acá lo van a ver mezclados, ahora los voy a explicar, desde la debacle económica, las angustias, la cuarentena, el virus, el mal humor, focalización en los defectos, escolaridad online, incertidumbre, sobreinformación, aislamiento, soledad, aburrimiento, miedo, todo esto es como que lo metemos en una gran cacerola y revolvemos, y de esta ecuación surge cómo estamos hoy, después de más de 140 días de aislamiento. Entonces, la primera pregunta es, si hay alguna lógica emocional, si existe alguna lógica dentro de las emociones, si existe una lógica, bueno, la ansiedad, digamos que es absolutamente lógica. Entonces, no debemos ni intentar tapar, ni suprimir, ni discutir, ni contrarrestar, ni patología, no debemos usar ningún rótulo, debemos aceptar que en estos momentos la ansiedad nos acompaña. Pero tengo para decirles un dato. Hicimos dos investigaciones con el equipo de investigación, que se llama LINCS, Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Ciencias Sociales, en esas dos primeras investigaciones, averiguamos la ansiedad de rasgo y la ansiedad de estado, es decir, la ansiedad de base de la población, y la ansiedad de estado, es decir, sobre esta situación. Bueno, les cuento de que los argentinos, básicamente, lo que sucedió fue que... Entonces, ustedes fíjense que lo que sucedió es que nosotros esperábamos niveles muy altos ansiógenos. No es que nos elevaron los niveles. Lo que resultó bastante extraño, y después encontramos una explicación muy clara, en los argentinos, era que no estaba tan elevado el nivel de ansiedad, ¿saben? Y entonces dijimos, ¿cómo puede ser? Claro, nos empezamos a dar cuenta que los argentinos estamos tan entrenados a entrar a esa coreografía, de entrar y salir de situaciones críticas, cuando yo hablo de los sistemas, hablo de sistemas equilibrados y desequilibrados, estables o inestables, pero a la vez hay estabilidad de los sistemas inestables o estabilidad de los sistemas estables. La Argentina, por ejemplo, y también podía hablar de Latinoamérica, pero fundamentalmente Argentina, digamos que va a la cabeza, lo único estable que tenemos en la Argentina es la inestabilidad. Somos claramente la cabeza de la inestabilidad. Si bien es un factor que la estabilidad de la inestabilidad de los sistemas es propio de Latinoamérica, en Argentina particularmente es un ejercicio. El argentino medio está permanentemente en una coreografía en donde entra y sale de situaciones críticas. Y esto, y esto, me animo a decirles que ha activado claramente su eje hipotalámico que estimula la glándula soprarrenal para la segregación de cortisol, que es el elemento clave, la hormona clave en el estrés. Y permanentemente estamos en ese ejercicio, permanentemente en ese ejercicio. Entonces, esta situación, como tenemos este entrenamiento estratégico en lograr acomodarnos a la situación crítica, esta situación no aportó los niveles ansiógenos que aparecieron en otros países. No detonó los niveles de ansiedad que pensábamos que íbamos a encontrar en la Argentina. Dicho esto, tengo dividido la situación crítica en una tríada emocional que fue en principio el miedo, la angustia y la ansiedad. Le reitero, en la Argentina particularmente, no con alto nivel de ansiedad, pero sí elevado por sobre la ansiedad de rasgo. El miedo, por supuesto, esto implica una situación amenazante para la persona y enervona una serie de reacciones neurofisiológicas y también pensemos que es una emocionalidad como la mayoría de las seis emociones darwinianas, es una emoción que es adaptativa. Como la alegría, como la tristeza, como la ira, como la sorpresa, como el rechazo. Y el miedo nos sirve para protegernos y nos sirve para la supervivencia. Pero de movida, cuando apareció la asociación con el COVID-19, apareció la asociación, ¿qué quiero decir con la asociación? Iniciamos con una asociación de COVID-19 igual a muerte. Es decir, digamos que el COVID-19 tenía un homólogo atributivo, semántico, atributivo de significación, que era con el cáncer. El que se contagiaba, uno ya le estaba dando la extrema opción. Estaba prácticamente... Esto era la primera asociación, por eso aparece el miedo y por eso aparece esta situación tan autoprotectiva y tan amenazante. Esto genera altos niveles de angustia. Por supuesto que siempre en las situaciones críticas hay situaciones de angustia que se colocan en el cuerpo, de golo falijo hasta opresión en el pecho, hasta revoltijo de estómago. Bueno, y además uno puede sentir el dolor de la angustia y puede llorar, pero también uno llora por donde puede. Hace trastornos gastrointestinales, hace un color irritable, hacen taquicardias a repetición, en fin, o dermatitis, o úlcera gastrodenal, etc. Lo que me refiero que inmediatamente la asociación del miedo se asocia con la angustia y completa la triada, por supuesto que la ansiedad, que la ansiedad es un motor de la vida, porque cada vez que nosotros tenemos que hacer alguna situación o llevar adelante algún proyecto, nos motivamos y estamos ansiosos, pero tengamos en cuenta de que esa ansiedad, cuando se regulariza, puede volverse perjudicial. Hubo una triada potenciadora. La triada potenciadora tiene que ver con la cuarentena, con la incertidumbre y la sobreinformación. La cuarentena nos llenó de angustia y nos aisló de movida con una cuestión de restricción social muy importante y nos llevó a que tengamos que operar en todo nuestro hogar de alguna manera como para poder reorganizarnos y poder seguir la vida adelante. al principio esta cuarentena se vivieron de distintas maneras, ahora lo vamos a ver, pero la cuarentena que cada 15 días se iba poniendo un deadline, también se juntaba la incertidumbre con la cantidad de muertes y además de esto, la búsqueda de una vacuna y la búsqueda de respuestas tranquilizadoras como ribotiles explicativos que nos relajen y nos creen la ilusión de pisar un suelo firme. La incertidumbre fue otro de los factores fundamentales y lo último la sobreinformación que toda la cantidad de infotóxica que circuló también incrementó aún más la confusión y la incertidumbre que ya estaba reina. A partir del día 60 más o menos entre 60 y 70 empezaron a operar una segunda triada que tenía que ver con el mal humor, la bulia, el fastidio y esto se incrementó con la focalización de los defectos con la escolaridad online y la debacle económica. Hacer foco en los defectos propios y del otro fue una forma de canalizar el mal humor y el fastidio. El mal humor y el fastidio. Esto indudablemente llevó a que lamentablemente las discusiones se han incrementado en todo este tiempo a partir del día de retero 60-70 estas particularidades de las discusiones tenían que ver como lo que yo llamo un mechacortismo importante. Es decir, cuando uno está mechacórtico falta muy poco estímulo para estallar. Esto se fue observando ya sea en personas que viven solas en personas que viven en pareja y en personas que viven en familia. En segundo lugar la escolaridad online ha revolucionado absolutamente esto ha llevado a que los institutos han tenido que replantear toda su currícula de estudio la educación tecnológica ha debido modificarse con el auge del zoom a la cabeza y toda esa modalidad cibernética que es la que nos permite conectarnos hoy hace que nosotros podamos desarrollar toda una parafernalia educativa interesante pero hoy como resultado si nosotros vamos para atrás y vemos la transición llevó a una gran hecatombe los padres tratando de aprender los programas los hijos tratando de ver los programas los maestros tratando de aprender los programas en la educación el instituto educativo tratando de ver cómo iban a digitarse la cantidad de aparatos que nosotros teníamos en el hogar como para poder las horas mismas que se utilizaban y además el home office entonces bueno esto generó aceleración de ansiógena mal humor fastidio y lo último los factores económicos porque no solo es el home office para seguir sosteniendo la economía del hogar sino también aquellas personas ya sean los dueños de empresas o ya sean los empleados que tenían sumamente temor en lograr avanzar con respecto a tener un respaldo económico que no fuera acuciante para cualquiera de hecho bueno en mayor o menor medida esto también generó un factor de incertidumbre importante que se anexa a la escolaridad y que fortalece el mechacortismo que les hacía referencia al inicio si ustedes ven este cuadro en este cuadro hay algunos factores que son interesantes como para ver que yo hice algún 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 señalarles y se los muestro acá ustedes fíjense en la lo que ven acá si ustedes se fijan en este esquema van a ver los factores por ejemplo la la ansiedad es lo que más primó esto vemos las primeras dos semanas en la primera columna y en la segunda columna es lo actual la angustia se redujo la alegría pasó fíjense de 119 personas sobre aproximadamente 700 que hicieron esta prueba este 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 cuestionario pasó a una o sea que se redujo absolutamente la este la 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 alegría también se aumentó el enojo las alteraciones del sueño quedaron bastante regulares enojo la sensación de libre tranquilidad este se mantuvo las sensaciones de impotencia aumentaron a partir del día 80 aproximadamente la la ansiedad se mantuvo el descanso se transformó el descanso en una parte de la población dijo estamos descansados tenemos Disney World en la en la en la cuarentena y ahora eso bajó aumentaron sensaciones de fastidio que casi se fueron muy por arriba de 167 a 309 participantes se aumentó la apatía la sensación de de encierro se aumentó la incertidumbre se mantiene se mantiene regular la incertidumbre es fíjense que la columna más alta y se mantuvo después le sigue la ansiedad la incertidumbre la tristeza aumentó la frustración el miedo bajó por eso yo digo que pasamos de homologar el COVID-19 con el cáncer a ahora estamos más cerca de una angina o de una pulmonía la atribución de significado ha variado la irritabilidad aumentó también y la queja también aumentó entonces queja rumia enojo fastidio aparecen las sensaciones de impotencia aparecen a partir del día 80 aproximadamente y se redujeron las situaciones de angustia para transformarlas en fastidio mal humor sensaciones de impotencia apatía frustración el miedo bajó por eso les digo que es también interesante y además se incrementó la irritabilidad o sea que estas descripciones que yo les estoy haciendo son corroboradas a través de este material también hubo facilitadores de la salud psicológica en estos tiempos estos facilitadores acá también tenemos en las primeras dos semanas y en la actual fíjense si miran con detenimiento la tabla miren las series y películas todavía siguen liderando esto sirvió y sigue sirviendo la actividad física también se sigue manteniendo la cocina claro dijimos si seguimos así vamos a salir rodando entonces bajó porque al principio fue uno de los máximos hobbies que se desarrollaron la jardinería bajó claro ya se arreglaron todas las plantas y también los placares bajo el arreglo el uso de la radio y la televisión se mantiene las reuniones virtuales con amigos aumentaron muy poquito pero están prácticamente mantenidas aumentaron muy poco los cursos y conferencias el tiempo con la familia y el arte y el uso de las redes sociales se mantuvieron el tiempo para estar con uno mismo bajó ahora la gente quiere mayor relación social se redujo la ingesta de alimentos la ansiedad de comer también bajaron el uso de los psicofármacos se redujeron prácticamente en un gran porcentaje había 302 personas contra 104 de ahora y también lo que se mantiene es el consumo de alcohol y también se mantiene el yoga o la meditación que es otro de los factores pero lo que es interesante es que las series y películas y el arte como vemos acá son las columnas que más ascendieron sobre casi 800 personas creo que en estos momentos podríamos decir que estamos en una transición hacia terminar con la cuarentena debemos empoderarnos para adquirir seguridad para incrementar la autoestima para fortalecer nuestra resistencia y poder aprender con la resiliencia o sea con la capacidad que tenemos con los seres humanos de poder aprender frente a las situaciones críticas un elemento muy importante que fue quedó en manos de los psicólogos y los psiquiatras que fue la psicoterapia online todos los recursos tecnológicos para al servicio de lograr atender justamente y construir barbijos emocionales en la población el eslogan que se sigue manteniendo es que no estamos en una serie de aislamiento sino estamos caminando hacia un recurso de vida es decir sí al aislamiento físico pero no al aislamiento social ahora estamos rompiendo con esto porque bueno ya ha pasado el tiempo y como les digo ha cambiado la atribución que tenemos por sobre el COVID-19 los factores de resistencia y resiliencia la resistencia la capacidad de soportar y tolerar y la resiliencia de la capacidad de aprender lo que nos caracteriza que nosotros soportamos y toleramos el tema es que nosotros logremos aprender para no repetir aprender qué nos dice esta experiencia como para poder lograr afrontarnos y sentirnos más sólidos y fuertes frente a la situación la actitud resiliente es esa capacidad que tenemos nosotros para poner en juego esos recursos y para sobrellevar las situaciones traumáticas el amor de los demás nos sostienen porque somos seres relacionales entonces es muy importante seguir manteniendo y activando los grupos de amigos los grupos de vecinos las situaciones afectivas y expresiones afectivas con la familia con la pareja con los hijos eso es un elemento clarísimo porque si hay uno de los elementos claves que tienen que ver con potenciar la felicidad de los seres humanos esto está demostrado en la investigación longitudinal más larga del mundo que es la investigación de Harvard sobre tres mil y pico de personas que rankearon que los vínculos humanos es lo más significativo como para lograr hacernos felices en esta situación en las situaciones de vida entonces cuanto más fortalecemos los vínculos más felices vamos a ser entonces si ustedes se ponen a pensar tan importantes los vínculos como diría John Bowley que es un autor uno de mis autores predilectos tuve el honor de prologarle uno de sus textos vínculos afectivos que justamente las figuras de apego aquellas figuras que han operado como un cuidador principal en la infancia son los que nosotros esta modalidad de buscar un protector lo tenemos toda la vida prácticamente porque si yo les digo a ustedes que cierren los ojos en este momento y piensen a quién recurrirían ustedes en una situación crítica inmediatamente van a pensar en alguien que los está acompañando ya sea vivo o muerto un objeto una palabra una frase una película una canción eso nos estimula y nos empuja es lo que diría esta modalidad de apego es lo que diría Cyrul Nick el gran psicólogo psiquiatra francés que hablaría de tutores de resiliencia porque acá ahí lo tienen claramente padres, abuelos, maestros vecinos pero también novelas, frases películas etcétera creo que tenemos que aprender a valorar nuestra soledad la soledad está asociada con abandono hay que romper con esa atribución semántica de la soledad como abandono la soledad es maravillosa si nosotros estamos bien con nosotros mismos y claramente cuando nosotros nos valoramos valoramos el tiempo que estamos con nosotros y eso es valorar nuestra soledad es aceptarnos y valorarnos entonces esto va a potenciar las buenas elecciones en nuestro mundo afectivo porque cuando nos toque el momento de poder estar con alguien vamos a pensar muy bien con quien estamos porque esto que yo tengo y que he logrado hay que ver si yo tengo ganas de compartirlo con alguien entonces vamos a alejarnos de manipuladores y manipuladoras vamos a alejarnos de psicópata grave vamos a alejarnos de gente que tiene no justamente emociones positivas sino emociones tóxicas como diría mi amigo esta Mateas atravesar la pantalla virtual también nos ayudó la virtualidad es lo que me permite que yo en estos momentos puedo ver a Nahí puedo ver a Graciela Cósula puedo ver a Susie Glickman puedo ver a Marita entonces todo esto a Estela puedo reunirme con todos ustedes de manera virtual que quizás en otro momento no lo podría haber hecho pero los puedo mirar puedo intercambiar puedo generar relación a partir del tema de lo virtual inclusive ahora estoy terminando de escribir un artículo científico sobre qué pienso yo sobre la docencia en términos de lo virtual motivarnos y crear estamos en una etapa en este momento en los prolegómenos de poder salir afuera estamos en un momento de creatividad y de y de ver y de plataforma es decir de ver cómo vamos a hacer para planificar en estos momentos de planificar cómo vamos a hacer cuando salgamos al exterior y entonces me parece que es muy importante que capitalicemos todo este momento como para poder hacer una planificación también esto es un es un gran momento como para transformar muchas de las afirmaciones que hemos hecho categóricas después de la situación crítica me parece que hoy es momento de empezar a cuestionar afirmaciones absolutas entonces me parece que es un momento para ahora que estamos sensibles introspectivos reflexionantes cuestionarnos sobre algunos conceptos y romper con estas afirmaciones rotundas Einstein decía que era más difícil partir un átomo que un preconcepto bueno pues ahora intentamos fraccionar nuestras preconceptualizaciones e intentar ver cómo pensamos vivir la vida después de esta situación crítica connotarnos positivamente es muy importante porque a veces nos volvemos criticones y quejosos y siempre nos vemos lo que nos falta y no lo que hay la hiperexigencia es descalificadora la exigencia es productiva no nos marquemos únicamente lo que falta sino salgamos de la queja y empecemos a actuar valorando las acciones esto es uno de los planteos para este momento y que nos augura un buen actuar el día de mañana es un momento para consensuar horarios es un momento para introspección es un momento para que las parejas también busquen momentos solos y con amigos para romper momentos de beligerancia y de mechacortismo es un momento para incrementar la autoestima con las connotaciones positivas es un momento de mandar tareas o de meternos en tareas en donde empecemos a valorar nuestros recursos porque después de cuatro meses de cuarentena tenemos que valorar que estamos saliendo adelante con nosotros mismos no por una cuestión de protección del virus estoy hablando de nuestras emociones si sobrevivimos a esto tenemos que valorar tenemos que connotarnos positivamente en función de esto porque de esa manera vamos a reducir la beligerancia y la complicación hay que tratar de evitar las situaciones críticas tratando de entender que todos en cierta manera estamos como vieron los resultados de la investigación que estamos llevando adelante con el equipo vieron los resultados vieron que se han incrementado notablemente todo el mal humor la beligerancia el partido el enojo bueno no es solo nuestro enojo sino el enojo de los demás y tenemos que bajar esos niveles cuestión de no escalar y generar un polvorín de nuestras relaciones por eso tenemos que replantearnos muchas de las alternativas que hicimos al inicio como ustedes vieron hay algunas que se mantienen y hay otras que ya son inefectivas entonces hay que realizar nuevos cronogramas por eso como les dije comprender en el factidio y en el mal humor no solo a nosotros mismos sino a los otros y si hay discusiones hay que cambiar de contexto yo recomiendo algo tan simple como salir de la casa pegar una vuelta manzana ir a arreglar las plantas o ponerse a dar una ducha algo donde cuando uno empieza a escalar para evitar la escalada alguien sale del contexto y entonces da un pulmón de oxígeno una vuelta manzana una ducha o regar las plantas algo que nos saque del contexto eso tiene que ser un acto casi automático para evitar incrementar la beligerancia y la discusión por eso hay que valorar nuestros vínculos porque valorar los vínculos implican también valorarnos incrementar nuestras situaciones personales nuestra propia autoestima y además nos ayuda a soportar aún más la crisis entonces un poco cerrando en la post cuarentena entramos obviamente en crisis cuando entramos en la cuarentena pero ahora que tenemos que salir a la calle también entramos en crisis o sea que entramos en crisis porque nos cambiaron el código cuando entramos pero ahora ya nos acontamamos al nuevo código y a una nueva estabilidad y ahora entramos en crisis cuando tenemos que salir ¿qué nos va a pasar cuando tenemos que salir a la calle? ¿qué nos va a pasar cuando empecemos intercambiar cuando esto se regularice? bueno eso como pronóstico depende de cómo manejemos nosotros todo este periodo último de la cuarentena va a depender mucho la base que cada uno con estas premisas que les acabo de dar las bases que nosotros pisemos construyamos en este momento es como vamos a poder vivir cuando salgamos porque indudablemente se viene la era del codo nunca pensamos de la misma manera que nunca pensamos que el codo iba a tener una función de saludo ¿quién se imaginaba que esta zona iba a ser utilizada como un punto de contacto con el otro? no entonces ¿qué nos va a suceder cuando todo esto se acabe? ¿qué podremos construir cuando volvemos a tiempos normales? son preguntas que reitero depende de las construcciones que hoy ejecutemos y la planificación que hoy elaboremos para poder vivir a posteriori con un punto de felicidad importante entonces ¿podremos cambiar de paradigma antes del COVID o después del COVID antes era antes de Cristo y después de Cristo o antes del COVID o después del COVID ¿podremos desacelerar ese ritmo que nosotros siempre nos imponemos en la vida? ¿lograremos permutar el individualismo por la solidaridad? ¿lograremos permutarlo? ¿hacer un cambio entendiendo de que ser individuo implica que tenemos que concienciar que somos parte de un todo? que 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 de que de de Wuhan y un burciélago a al obelisco de Buenos Aires es como un rush ¿no? absolutamente ¿eh? implicado esa conciencia de todo ¿podemos pasar de la responsabilidad individual a la responsabilidad social? revalorizar vínculos tener en cuenta la familia la pareja los hijos los amigos ¿podamos tener en cuenta todo esto y entender de que no podemos manejarnos con individualidad sino saber que que somos parte de un universo ¿podemos entender que 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 se puede vivir con menos ¿eh? y que como hemos cambiado el valor del dinero porque bueno hemos tenido pocos gastos no tenemos que aparentar no tuvimos que salir a comprar ropa nueva porque y nos aprendimos a ponernos linda ropa en casa porque el vestir no para nosotros también es importante porque descubrimos que siempre nos vestíamos elegantes para cuando tenemos que salir afuera pero cuando estamos adentro también podemos estar elegantes porque es para nosotros es para nuestra familia para para estar bien con nosotros ¿podremos revalorizar la soledad en el sentido de dejar de linkearla con el tema del abandono? aprenderemos habramos aprendido a decir te quiero y a valorizar claramente lo que es un abrazo ahora que nos falta bueno por supuesto que la tecnología nos aisló en relación física pero hoy nos une entonces vamos a tener que usar la tecnología para entender de que es un factor de internacionalización es un factor de unión de globalización y que nos permite un uso que no sea tóxico ni abusivo ¿podremos? La era del codo Bueno muchísimas gracias Marcelo la verdad es que estuvo muy muy buena escucharla yo bueno habíamos quedado en que te iba a dar 10 minutos para preguntas pero la verdad es que son casi la hora en que tenés el otro vivo así que les mandé mi correo electrónico a todo el público para que me envíen sus consultas o dudas y yo te las derivaré para que las podamos responder para que vos puedas cumplir con tu otro compromiso les quiero contar perdóname que así estamos conectados si quieren encontrarme en la mente es maravillosa es una web española le apliqué la así y yo a muchos de ustedes les mando y muchas de ustedes les mando los artículos que todas las semanas se publican son artículos de divulgación pero científica me pueden encontrar en academia.edu donde es un facebook de investigadores y entonces ahí tienen ponen Marcelo Severio y directamente hay no sé 50 o 60 artículos científicos y también tengo un instagram que es marcelo r.severio marcelo r.severio ahí van a encontrar conferencias recortes de entrevistas anunciación de los artículos etcétera etcétera o sea ahí son como tres hilos donde podemos estar también conectados y me pueden mandar información arroba marcelo severio marcelo r.severio me faltó el marcelo aprovecho para pedirle al decano que está presente en la conferencia si te quieres saludar decir unas breves palabras muchísimas gracias marcelo la verdad doctor que fue un placer para nosotros escucharlo le agradecemos muchísimo el tiempo que supo dispensar para atendernos y para en el marco de estos 60 años que estamos cumpliendo en la facultad regional de asistencia muy bien felicidades tan importante y tan tan actual con una temática que realmente a muchos de nosotros más de más de los que estamos acá de tecnológica somos muy técnicos y de las ciencias duras así que hoy veía por ejemplo cuando mencionabas los factores que nos generaban ansiedad realmente no nos faltó ninguno todos los factores que mencionaste los que estamos viviendo y bueno te agradecemos muchísimo este acompañamiento esta posibilidad de compartir con nosotros tu tiempo y bueno simplemente gracias bueno Jorge por supuesto que siempre a las órdenes de ustedes cuando Carolina me pidió inmediatamente dije que sí porque me parece que la labor de todos nosotros tengo Gabriela Jessica Fernando con su fundación Susi todos Martina Mario Brignole son todos agentes de distintas posibilidades Guillermo Guillo cada uno desde su lugar está claramente colaborando haciendo cosas como para poder hacer salir adelante a toda esta situación crítica que está pasando el mundo ¿no es cierto? entonces me parece que la colaboración genuina de cada uno de nosotros hace a que logremos levantarnos todos juntos para que entender que la solidaridad es algo que no es una opción sino tiene que estar en nuestra naturaleza ¿no es cierto? así que les agradezco a todas y a todos fue realmente divino poder compartir este momento con ustedes adiós muchísimas gracias Marcelo hasta luego adiós adiós